De alto cedro voy para Marcané, luego a Cueto voy para Mayarín. De alto cedro voy para Marcané, luego a Cueto voy para Mayarín. De alto cedro voy para Marcané, luego a Cueto voy para Mayarín. De alto cedro voy para Marcané, luego a Cueto voy para Mayarín. De alto cedro voy para Marcané, luego a Cueto voy para Mayarín. De alto cedro voy para Marcané, luego a Cueto voy para Mayarín. De alto cedro voy para Marcané, luego a Cueto voy para Marcanéín. Música El aplauso, el aplauso para Areco, un grupo polifacético con un ritmo de salsa y Latin Jazz. Música